¡Mierda! Hola, muy buenas. Sí, me he cortado el pelo. Este Mourinho es impresionante. Lo de Mourinho es una cosa... me haré nochar gota. O sea, es tremendo. Hay mucha gente que no sabe quién es Mourinho. Pues yo se lo voy a explicar. Y eso que soy del Atleti. Es muy sorprendente que en un momento como el que está atravesando este país y como el que está atravesando su partido, porque señores y señores, Mourinho es del Madrid. Sí, hay que decirlo, es del Madrid. Este personaje haya hecho lo que ha hecho con todo el morro. Yo les voy a explicar a continuación qué es lo que ha hecho. No se trata de su relación con los jugadores del Chelsea, porque no está en el Chelsea. No se trata de las rodas de prensa y su enfrentamiento o su trato con los periodistas, porque no da las ruedas de prensa ni tiene trato con los periodistas. No se trata de eso. Se trata de otra cosa bien distinta. Porque este Mourinho del que yo estoy hablando es un diputado de la Junta de Galicia. Era, atención, este Mourinho, era el alcalde de una localidad orensana, de Celanova. Bueno, pues este señor, este Mourinho, renunció a la alcaldía para pasar a ser diputado en la Junta, un diputado autonómico. Bueno, pues para cobrar un paro que el INEM le negaba, ha intentado hacerle un dribbling y cobrar a través del Servicio Público de Empleo Estatal. Lo que pasa es que le ha salido mal, le ha salido un tiro por la culata. Este lo que ha hecho ha sido hacer firmar a su teniente alcalde un certificado de empresa para simular el destino de la alcaldía y así cobrar y tener una prestación en caso de que su propio partido, el Partido Popular, decidiera no presentarle en las siguientes listas para las siguientes elecciones. Muy cuco, muy cuco, pero le ha salido el tiro por la culata. Ahora bien, lo que digo yo, que después de haberse sabido esto, estaría bueno que el Partido Popular le volviera a presentar. Esperemos que no. Bueno, este es Mourinho. Este es el otro Mourinho. Bueno, vamos a hablar con un señor que fue profesor suyo en el colegio y que nos va a desvelar cómo era ya desde pequeño Mourinho. Hola, muy buenas. ¿Cómo era Mourinho en el cole, ya desde chiquitín? Hola, pues no lo sé exactamente, pero creo que desestabilizó al equipo y dio mala imagen. A ver qué tal ahora, Ancelotti. Digo el diputado. Ah, pues de chiquitín era pequeño. Ya, pero ¿como alumno? Pues normal, si actuamos que le pillamos falsificando justificantes para no hacer gimnasia en los que decía que era cojo. ¿Y no era cojo? No, 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 no. Tenía unos muslos bien hermosos. Bueno. Pues nada, muchísimas gracias y ya solo me queda despedirme antes de decir adiós. Pero antes quisiera dedicarle a Mourinho, a este Mourinho, un bello poema rematado con una canción muy bonita. No quiero equivocarme, así que la tengo aquí apuntada, la letra, o sea, el poema, que es muy bonito, dice así. No me importa que murmuren y que mi nombre censuren para toita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, ¿Tú sabes que la granja está?